Un matrimonio presuntamente torturó y asesinó a un anciano para quedarse con su dinero. Una mujer y su esposo acusados de torturar y asesinar a un anciano de 70 años, pasaron meses ganándose la confianza del hombre para lograr acceso a su dinero antes de matarlo, sospecha la policía. People informa que el hombre fue asesinado y luego, quemado. La víctima, Kenneth Coyle, un veterano de Vietnam, murió en su casa en Anford, California, indicó la policía de dicha ciudad. People agrega que el capitán de la policía Carl Anderson detalla que Coyle aparentemente murió tras recibir un golpe, trauma, y sufocación, luego de haber sido amarrado a su cama. Anderson explica que el asesinato fue macabro. Los sospechos arrestados por el delito son Stacey Nicole Mendoza, una mesera de 38 años, y su esposo, José Mendoza, de 36. Ambos se encuentran en la cárcel de Kings County por los cargos de asesinato, robo, tortura, poner en riesgo a un menor y conspitación para cometer un crimen, entre otros. Anderson indicó que los tres hijos de la pareja se encuentran bajo la custodia del Estado, porque alegadamente, acompañaron a sus padres y presenciaron el momento en el que el cuerpo de Coyle estaba siendo quemado, reseña People. Acerca de la amistad de la mesera con Coyle, el capitán de la policía informó que no era raro, porque el anciano era muy conversador y daba propinas generosas. El 5 o 6 de abril, se cree que el matrimonio Mendoza acudió a la casa de Coyle y lo amarró para poder obtener información de sus cuentas de banco. Luego, el 7 u 8 de abril se alega que alquilaron un camión, echaron cosas del anciano y su cuerpo, el que posteriormente quemaron en un condado cercano. La familia de la víctima está devastada. La familia de la víctima está devastada.